El pasado 6 de junio tocó el turno del gimnasio universitario, ahí se realizó el Recreo, programa de activación física para la población oaxaqueña, el cual está enfocado en combatir y reducir la obesidad. Después de haber pasado las cuatro estaciones de las cuales consta dicho programa, chicos y grandes pudieron convivir, tomarse una foto y disfrutar de un momento con los jugadores de Guerreros de Oaxaca que estuvieron presentes en esta edición del Recreo. Sergio Lizárraga, Luis Fernando Méndez y Héctor Sánchez fueron los tres jugadores bélicos que en esta ocasión participaron en el programa organizado por la Fundación Alfredo Harpelú, los cuales al final convivieron con niños, jóvenes y no tan jóvenes que se dieron cita en el gimnasio de CU. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.